Xochitl Galvez estuvo en Durango con simpatizantes del PAN, del PRI y del PRD. Ahí se comprometió a regresar el fondo minero para revivir la minería, la que llaman la minería sustentable. Dijo además que otro de sus proyectos es regresar los permisos para producir energía renovable. Eso Xochitl Galvez. Claudia Sheinbaum estuvo en Oaxaca, primero en la ciudad capital o fue a Tlacolula y acabó en Miahuatlán. Ahí dijo que hay dos deudas históricas con las comunidades indígenas de Oaxaca, uno el abastecimiento de agua y otra la inversión en infraestructura. Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, tomó protesta a los candidatos locales de Movimiento Ciudadano en Zacatecas. Ahí dijo que los principales problemas ahí son la sequía y la inseguridad. Es su estado, es su tierra. Tuvo un buen mitin. Jorge Álvarez Maínez. Y hoy se informó, bueno, primero parece que nada va a modificar a los dos conductores del primer debate. Van a estar ahí, pese a que uno de ellos ha sido impugnado, Manuel López San Martín, por Morena, por el Partido Verde y por el PT, por haber criticado a Hugo López-Gatell en un programa de radio. Pero todo indica que se mantendrá y conducirá el primer debate. Hoy se anunció que para el segundo debate estarán Adriana Pérez Cañedo y Alejandro Cacho. Ellos van a conducir ese debate que va a tener lugar el 28 de abril. El primero, como ustedes saben, será el domingo 7 de este domingo en 8. Y podrán verlo por imagen televisión. Y al terminar, al terminar el debate, inmediatamente después, aquí podrá ver usted el mejor post-debate. ¡Fuertes los aplastos para los coñigales! 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 Cara a cara. Juntos, por primera vez. Epigmero Ibarra y Germán Martínez. La mesa más fuerte, la mejor, estará en Imagen Televisión. El debate comenzará a las 8 de la noche del domingo 7, 8 de la noche. Se calcula que va a durar una hora 45, una hora 50. Así que unos minutos antes de las 10 de la noche, aquí estaremos con Epigmero Ibarra y con Germán Martínez. La mesa más fuerte de esa noche. La noche de debate y de post-debate.